Hola, 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 probando, probando. Hola, bienvenidos a Interpretación en los Márquez, tu podcast de referencia sobre cultura teatral e interpretación. Un podcast en el que alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León conversamos con directoras y dramaturgas del panorama teatral actual. Y el telón cayó por eso. Buenas tardes, somos Marta Liu y Valle Dipocero, alumnas de Primero de Dirección y Dramaturgia de la SAD y estamos aquí con Mariano Llorente. Mariano Llorente es actor, director y dramaturgo y ha realizado gran parte de su actividad teatral en la compañía Mi Comicón, de la que es socio cofundador desde el 92 y con la que ha dirigido varios espectáculos. Entre ellos, Nadie canta en ningún sitio, Hamlet por poner un ejemplo, El Triángulo Azul o de las más recientes, Riff de Piojos y Gas Mostaza. Como actor ha participado en la mayoría de los espectáculos de la compañía, además del Centro Dramático Nacional, en numerosas series de televisión y algunas películas. Y ha ganado numerosos premios como, por ejemplo, en 2005 que recibió el premio Lázaro Carrete de Literatura Dramática y en el 2015, el Max a la Mejor Autoría y el Nacional de Literatura Dramática, ambos compartidos con Laila Ripoll. Lo que nos gustaría saber es cómo surgió esa pasión por el teatro, cómo empezaste eso. ¿Y ese interés por el teatro viene ya de mucho antes o decidiste meterte a la Resat? Bueno, yo tenía un director chileno que estaba en Madrid, no, yo ya en Leganés, y empecé con él. Y ahí he decidido dar el paso de presentarme a la Resat. Tuve la suerte de que me cogieran y tiré para adelante. Yo no tengo antecedentes familiares que se dediquen al teatro. ¿El nombre de Micomicón? ¿Cómo surgió? Micomicón es un reino fabuloso que apareció en el Quijote. Que apareció en el Quijote y la princesa Micomicona, que es la reina de ese reinado que se sitúa por Etiopía o así, ¿no? Eso está inserto en Quijote. Y como arrancamos haciendo clásicos, pues, bueno, pusimos el dedo así en el Quijote y apareció la palabra Micomicón. No sabíamos, no teníamos ni idea de lo que era, no nos acordábamos, no sé si la habíamos leído en ese momento. Pero luego investigando decíamos, qué bien, qué bien, qué sonoro es, qué tal. Y como que teníamos vocación con el mundo de los clásicos, pues dijimos, perfecto, ¿no? Pues Micomicón. Fue igual como el dadaísmo, ¿no? Los dadaístas hicieron creo que lo mismo. Sí, parecía. Hicieron, ¡tas!, la primera palabra. Sí, pues supongo que sí, supongo que sí. Hombre, creo que hicimos trampa, ¿eh? Creo que antes surgió alguna palabra tonta, un artículo determinado o algo así. Hicimos varias y tal, hasta que esta nos pareció muy curiosa. Bueno, pues como sabemos que la parte de actor también es director, dramaturgo, que no solo te centras en la actuación. Estábamos interesadas en saber, después de ser actor, por qué rama tiras más o te gusta en general participar tanto en creación como en actuación o por qué tiras más o en qué momento decidiste ser más allá de actor y decir quiero crear. Yo creo que un poco mi cauce natural es ser actor, es eso, el cauce del río natural, ¿no? Pero ese cauce va arrastrando como mucho sedimento, muchas cosas y al final ese río se termina convirtiendo en otra cosa. Ya no es solo un río, se termina convirtiendo en más agua, ¿no? Porque vas aprendiendo mucho, ¿no? Yo recuerdo que escribo desde que, vamos, desde antes de la escuela y antes de la resada, los poemas y todo eso y tal. Pues nada, lo que decía, ¿no? Que mi cauce natural es el río, pero que luego, a medida que vas aprendiendo, ese río se va llenando de muchas, muchas cosas. Entonces, es un poco, es que escribir, dirigir, actuar es un poco un triángulo como muy, que tiene unos nexos muy profundos, ¿no? No sería nada extraño, bueno, pero de hecho escribía porque empezó como actor, ¿no? Y Molière escribía, dirigía y actuaba, ¿no? Se murió en el escenario, casi, vamos, de allí medio muerto, ¿no? Bueno, es un poco lo natural, ¿quién va a escribir? ¿Quién va a escribir? Pues quien conoce bien los rudimentos y tal, también es verdad que dramaturgos que no han pasado por el escenario y tal. Pero me parece a mí, me parece como lo normal. Luego, además, como os decía antes, coincido con Laila y con Laila hemos escrito, hemos co-escrito muchos textos, como seis o siete textos, hemos co-escrito juntos, ¿no? Laila es la que más dirige en la compañía, yo he dirigido, voy a seguir dirigiendo algunas cosas, pero Laila es la que más dirige, ¿no? Entonces, bueno, es que lo considero un poco como natural, escribir, dirigir, actuar. ¿Cómo es que surgió el jugar con la tristeza y el humor en el teatro? Uy, jugar con la tristeza y el humor. Y con más cosas, con la memoria y con los fantasmas y con la historia reciente de nuestro país, reciente quiere decir del último siglo, ¿no? Es que jugamos con muchísimos elementos en nuestro teatro. Eso surge, nunca sabes cómo surge todo eso. Eso surge porque está en tu imaginario, en tu vida y en tu historia personal. Hablamos de cosas que nos han pasado con nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros abuelos, cosas que nos contaron. Entonces, todo eso, más influencias literarias y dramáticas, ¿no? Como Valle Inclán y, bueno, y Beckett y Lorca y Brecht y, bueno, y los clásicos fueron, ya te digo, nuestros fundamentos, sobre todo al principio. Bueno, y hasta hoy que lo seguimos haciendo. Pues todo eso, pero tristeza y humor, bueno, y mucha mala leche creo que tienen nuestros textos y mucha sátira política y tal. Entonces, bueno, pues eso, mezclar todos esos elementos para que haya un teatro muy rico. ¿Cómo se os ocurre lo de la utilización de escenas absurdas? O sea, ¿cómo se os ocurre ese tipo de escenas? Eso llevamos haciéndolo mucho tiempo, fíjate, pero mucho, mucho tiempo. Bueno, mezclar el absurdo con lo serio, tal, ¿no? Mezclar el juego teatral, el cabaret, todo eso lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, es que nos parece natural contar a través de, pues eso, del café cantante, contar a través de eso muchas cosas que no se podrían contar. Tened en cuenta también que esos soldados de la Guerra del Riz se pasaban el resto del tiempo que no estaban en las posiciones allí al sol, terribles, o ya en pleno su enfrentamiento con los grifeños, lo que hacían era irse a Melilla, a la plaza, como decían ellos, pues claro, al vicio, a la prostitución, al juego, al alcohol, a las drogas, porque igual a la mañana siguiente morían. Eso es lo que pasaba en Melilla. Melilla era un verdadero él, lo decimos en el propio texto. Entonces, donde hay soldados hay prostitución. Eso, yo no sé si cambiara alguna vez, tendríamos que erradicar la prostitución de una manera absoluta y total del planeta, para que eso no ocurra. Pero donde hay soldados hay prostitución y hay alcohol y hay drogas y narcotráfico y hay de todo, y hay de todo. Entonces, y además había café cantantes, permanentemente, donde la gente pasaba los ratos. Entonces, vincular eso a la guerra parece lo natural. Por eso hemos hecho esos números tan cabareteros, con el campo de concentración nazi de Mauthausen también. Hacíamos números durísimos, más duros que aquí. Hacíamos un chotis, un chotis que llamamos el chotis del crematorio. Es decir, en un chotis así muy madrileño, contábamos qué pasaba en un crematorio de un campo de concentración, donde metían los cabales para que se quemaran. Y lo contábamos en un chotis. Entonces, pues bueno, es una manera como de suavizar y al mismo tiempo sátil. Más de una manera, más radicalmente a la manera de Laila, que a la mía, personalmente. Pero bueno, cuando nos juntamos, ahí juntamos muchas cosas. Hay un personaje que es la de la mujer del carro. Es una alusión a Madre Codaje, de Belto Obrecht. Sí, lo pasa, claro, que no llega tanto. Eso es un pequeño perfume. Bueno, esa cantinera del Rift está basada en muchas mujeres reales. Hubo muchas cantineras y cantineros. Esta en concreto, que además parece que tuvo un comportamiento muy heroico y demás. Por eso, llevando medicinas, allí no estaban los soldados enfermos y bebidas y demás. Esta mujer existió. Y parece ser que el rey la prometió, tal y como se dice en la función, que la prometió una paga y tal, que luego nunca le llegó. Entonces, esta mujer, esta cantinera nuestra, está basada en cantineras reales, sobre todo en una de ellas, una mujer granadina, que se llamaba Juana. Y a su vez, evidentemente, para cualquiera que tenga un poquito de cultura teatral, inevitablemente va a recordar a Madre Codaje, que en el fondo es un poco eso. Esa mujer que sobrevive como puede en el peor de los mundos que en la guerra, que es lo que hace la cantinera. Madre Codaje ni siquiera toma partido. Es muy cínica, Madre Codaje. No toma partido ni por unos ni por otros. Ya lo que quiere es sobrevivir y que sobrevivan sus hijos. Entonces, evidentemente, sí. Hay un homenaje, además, claro. Y vamos, y quiero decir que no queremos ocultar a esa Madre Codaje, de verdad, claro que sí. El ejemplo también puede ser cuando abraza a la chica muerta, ¿no? Abraza a la chica muerta, igual que Madre Codaje va a abrazar a su hija, a la muda, a la mudita, cuando muere, ¿no? Del tiro que le llega, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí. Es que hay una vinculación ahí. Bueno, Madre Codaje, la guerra, tal, bueno, un teatro muy político, un teatro muy de rupturas. Es que hacemos un teatro muy brechtiano, cuando, sobre todo, cuando hemos abordado este tipo de espectáculos, este tipo de temas y coescribimos, nos sale un teatro netamente brechtiano, ¿no? Muy serio, muy tal, pero con rupturas, con distancia, con enfriamientos, con canciones. Es que es un teatro muy brechtiano, por lo tanto, esas referencias van a estar ahí clarísimas. Muy bien visto, además. Bueno, ahora, centrándonos un poco más en tu trabajo con los actores o actoral, nos gustaría saber, a la hora de, cuando te toca a ti dirigir a los actores, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Qué ejercicios hacéis para facilitar vuestra relación entre vosotros? Bueno, realmente lo que yo creo que lo que tiene que ocurrir cuando yo he dirigido y ahora, cuando voy a volver a dirigir, es que haya un enamoramiento absoluto del actor por parte de los actores y una máxima implicación y, por lo tanto, también entendimiento y comprensión de lo que estamos haciendo. El actor no es una marioneta en manos del director, ¿no? Somos dos cómplices absolutos. Entonces, el actor tiene que comprender hasta el último aliento y suspiro de lo que ocurre en el texto. No tiene que estar esperando a que el director le explique, le cuente, le alumbre. Todo lo contrario. Muchas veces el actor alumbra al director. Muchas veces el actor sabe más del personaje y de la situación, porque la vive y la entiende desde la piel más que el director. Y si el director es bueno y está atento, recibirá y sabrá comprarle al actor lo que está dando. Entonces, una complicidad tremenda, esto que os digo, y luego, bueno, luego ya, sobre lo concreto, hay infinidad de ejercicios para abordar determinadas escenas, ¿no? Que el actor termine y luego jugando mucho y sintiéndose muy, que haya pocas marcas. Las marcas se van haciendo, marcas las encuentra el actor y es el director el que termina también decidiendo y seleccionando de todo lo que ocurre. Pero no hay marcas desde un principio eso encorseta y constriñe al actor, ¿no? El actor tiene que jugar y tener una libertad. El actor es un enorme creador dentro de la escena, quizás el más importante. No es un subordinado del director. Eso no es correcto para mí. No es correcto. No es una marioneta del director que le dice, pues ahora esto, pues ahora lo otro, pues ahora te levantas, pues ahora te sientas, pues ahora gira la cabeza, pues ahora tienes que reír, pues ahora tienes que llorar. Bueno, ya veremos. Si tengo que reír o llorar, ya veremos. Entonces, es un trabajo muy de los dos, muy de complicidad. Tirando un poco más a la hora de tú, cuando creas tu personaje y a la hora de ver cómo lo interpretas, poniendo simplemente un ejemplo, hiciste la monja en Los niños perdidos. Y quería ver yo, saber cómo llegaste al punto de tratarte más como la ceguera o cómo el mismo andar con el bastón, cómo llegaste a ese punto de saber interpretarlo o mismamente hacer la voz de la monja. Yo creo que va todo en uno. Las tres cosas que has dicho, van todo en un mismo clic. Lo que pasa es que hay que encontrar ese clic. Frágil y tierna y al mismo tiempo es fácil. Me pareció fácil. Muy suave, muy cariñosa. Y además, pero te lo crees. Te lo crees. Es decir, yo puedo hacer un ser humano, primero ser humano. Mujer u hombre, ¿puedo hacer un ser humano que quiera darle esa leche a estos niños como si fueran gatitos? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces lo juego, lo juego. Les protejo, les quiero. ¿Y estoy impedida? Sí, estoy impedida. Prácticamente no veo, no veo nada. Eso lo vas acumulando. Es frágil, es ciega y quiere darle leche a los nenes. Son como gatitos, les trata como gatitos. Todo eso es fácil. No digo que sea fácil, pero lo vas sumando. Me cuesta levantarme. No veo bien. Tengo un bastón. Tengo dificultades reales para ver. Por lo tanto, tengo que manejarme con el bastón y con la mano. Y tengo que tocarlo todo tal. Lo vas sumando. Y luego, la delicia del trabajo era decir, ya me doy la vuelta a la cabeza y saco lo peor de mí. Soy terrible, doy palos y saco una voz que ni sabía que tenía en mi cuerpo. Y soy monstruosa, porque ese es el juego de la mamá. De pronto se labreaba y era terrorífica, era demoledora y tal. Entonces, bueno, va sumando capas. Va sumando capas y al final todas encajan. Todas encajan y ya no se pueden separar. Ya no se pueden separar. Yo ya cogía el bastón y ya estaba ciega y era ya frágil. Y me salía la voz. Nenes, ¿dónde están mis nenes? A ti total. Fácil. Todo salía. Luego me volvía, me encabonaba y era demoníaca. Tienes como una pequeña escena ahí como en medio, que es como si se te estuviese acabando la batería. O sea, como... Sí, o sea, la explicación de esa escena y por qué. Eso está marcado así por el texto, bueno, por Laila, claro, en el que parece que se le acaban las pilas, que se cansa. Entonces empieza a no tener voz y se termina quedando sin vomitar. Y se pasma. Y los niños juegan con ella. Aprovechando que tenemos un profesor en nuestra escuela que actuó en RIF, Carlos Jiménez Alfaro, quería preguntar, cuando interpretaba a Franco, por ejemplo, la escena en la que sale con una vestimenta muy ridícula y llegar a la escena de satirizar a la figura de Franco, ¿cómo se os ocurrió esa idea? ¿Cómo llegasteis a ese punto? ¿Cómo lo trabajasteis con él? Bueno, pues el desastre anual es el que es, que se cuenta en la escena inmediatamente anterior, en el que mueren 12.000 soldados españoles de una manera terrible y atroz. ¿Y qué ocurre después del desastre anual? Después de esa muy vergonzosa derrota militar, del honor militar y tal. Para mí no es vergonzosa, para mí es sencillamente dolorosísima. Es dolorosísimo lo que ocurrió allí. Como ser humano me parece dolorosísimo la cantidad de chavales jóvenes que murieron allí. ¿Y qué ocurre después? Que vienen algunos militares a salvar a la patria. Y entre ellos, el más elocuente, el más conocido y famoso y demás, era don Francisco Franco, que en aquel momento, pues no sé si era teniente o algo así, y luego ya llegó a generar. Entonces, nosotros no podemos entenderlo, vivirlo y expresarlo de otra manera que desde la sátira a vengar, venían a vengar el desastre anual. Lo que hicieron es bombardear con los franceses, aliados con Francia, bombardear de una manera atroz y indiscriminada a los poblados rifeños. Mataron ganado, mataron ancianos, mataron mujeres, niñas, envenenaron ríos, destrozaron cosechas. Todo eso, aparte de parecernos deplorable, queríamos contarlo como podemos ser los teatreros. Y los teatreros podemos ser muy tocapelotas, muy gamberros. Dijo, vamos a sacar a Franco como una gran vedette, que es lo que del fondo era, porque le gustaba muchísimo hacer entrevistas en los periódicos y demás y tal. Y en aquellos años aparecieron fotos con cabezas cortadas de rifeños y con orejitas. Entonces, fue Laila la que hizo esta letra, con orejitas corrodadas y el souvenir de la guerra de Marruecos. Y no podíamos, por menos, que convertirla en una cabaretera, en una estrella del cabaret, cantando esta canción. Por mala leche, por mala leche, sí. Por mala leche y por gusto y por gusto. Y cuando Carlos lee esto, y le decimos, pues, esto es lo que te toca. Como a todo actor que ama al teatro, que lo llama a esta profesión, dijo, esto es una joya. Porque hacer esto en escena, hacer de Franco, en plan cabaret, ridiculizando a la figura. Bárbaro Luna compuso un videoescena tremenda por detrás y tal. O sea, que todo, hay un montón de cosas alrededor y tal. Pero, de hecho, yo creo que ese momento de Franco cantando La Venganza es uno de los grandes momentos del espectáculo de la función. Y lo tenía que hacer Carlos porque tiene esa gracia y esa capacidad para hacerlo, ese talento. Y canta muy bien, además. Y entonces, es una de las cosas que a uno le encanta que le encarguen. Y si no, me parece que te has equivocado de profesión. Lo que más buscáis es el impacto, ¿no? En el público. Sí, claro, buscamos un impacto en el público. Todo el teatro, el teatro además, busca impacto siempre, ¿no? Sea cual fuere el género y la manera en que tal, tú buscas impactar en el espectador. Tú quieres que el espectador no salga igual que cuando entra, ¿no? A través de muchas, de muchas cosas. Pero nosotros sí que es verdad que hemos tocado en los últimos años, sobre todo, la violencia política, la represión, la violación como arma de guerra, la tortura, los bombardeos con gases químicos, los muertos en los campos de concentración. Claro, hemos tocado temas muy... La represión franquista y sus campos de concentración también. Las fosas comunes de Franco que todavía siguen. Y son temas permanentes para nosotros, a los que vamos a ir y volver permanentemente. Entonces, claro, eso o impacta en el espectador o es que no lo hemos sabido hacer. Porque yo creo que sí, que eso impacta, sí. Mi duda, una duda que me surgía es eso, que últimamente estáis tratando mucho críticas sociales, temas históricos, como acabas de mencionar. Pero, ¿cuándo decidís que queréis tratar esos temas y impactar de esa manera al público? ¿Y qué mensaje queréis transmitirle al público tocando esos temas en vuestro teatro? Hay un primer texto de Laila, en el 97, que se llama La ciudad sitiada, en el que nos basamos un poco en unas experiencias vividas en Centroamérica, unos años antes, pues fuimos ahí de gira, y ya nos encontramos con una realidad muy distinta. Conocíamos en España. En Centroamérica en ese momento estaban prácticamente en guerra en casi toda la Francia. Unas más dormidas o menos, pero que estaban en El Salvador, que es donde estuvimos al principio. Acababan de firmarse los acuerdos de paz, pero era una situación de posguerra traumática. En Guatemala seguía la guerra, ¿no? Entonces, eso nos marcó mucho. Laila escribió un texto pléndido, La ciudad sitiada, que nos dio muchas alegrías en el sentido de que nos hizo cambiar de los clásicos a la ciudad sitiada. Yo creo que la ciudad sitiada, ese texto de Laila y espectáculo que hicimos, marcó un antes y un después. A partir de ahí, a partir de ahí nos definió. Entonces, después de ahí vinieron muchas cosas ya de una manera muy consciente. A hablar de lo que ha pasado en nuestro país, en la guerra civil. Ya de una manera muy consciente empezamos a abordar esos temas. Los niños perdidos de, digamos, ¿no? En la primera posguerra, esos niños que desaparecieron, que se los quitaron a sus madres nacidos. Y todo eso, todo eso ya de una manera muy consciente. Entonces, hemos hablado de todo esto. Luego hemos hablado de los campos de concentración nazis. Los españoles que salieron de España y fueron a morir. A Usin, sobre todo. A ese campo de concentración. Luego nos hemos ido atrás para hablar de la guerra de los Bif. Pero todo está relacionado. Entonces, si quieres, por contestar y ser preciso, en el 97, 98 que estrenamos ese espectáculo, ¿qué fue el cambio? Llevábamos unos seis años y ese espectáculo cambió nuestra orientación hacia temas más políticos. Más duros. Más duros. Y hasta hoy. Claramente se ve la influencia de Brecht en vuestro teatro. Pero, ¿tenéis alguna otra referencia de algún otro autor en vuestro teatro? Sí, Beckett, Beckett también. Aunque Beckett y Brecht, pues sí. En el espacio vacío, Peter Brook habla de que en Shakespeare Beckett y Brecht están contenidos. Fíjate, ¿no? Dos mundos tan aparentemente distintos y contrarios. Pues en Shakespeare pueden estar contenidos. Yo creo que no es que hay un teatro mucho más claramente brechtiano que Beckettiano. Pero luego, además, claro, es que eso es el teatro que más aflora, es el que hemos escrito juntos, pero él ha escrito otras piezas, por supuesto, por su parte, y yo otras en las que sí hay un claro aliento Beckettiano. Y luego, bueno, luego, la Zaranda, que es una otra compañía gaditana que lleva unos 40 años, que sí que son Beckettianos y demás, pues también nos ha influido mucho. Ese mundo existencialista, con el mundo del absurdo y de lo trágico, todo mezclado y demás, nos ha influido, nos ha marcado mucho. Nos emociona muchísimo el teatro de la Zaranda. Entonces, siempre está presente. Pero luego nos han influido muchas cosas que no son teatro, que vienen del mundo de la novela, que vienen del mundo de la música. El cine, tal, entonces, son muchas cosas las que no tienen en la cabeza. Pero bueno, sí, un poco, por no extenderme más, pues no estoy bien. ¿Vuestro teatro se podría también considerar teatro pánico? ¿Algo? Bueno, yo creo que no. Si te refieres al teatro pánico, es el teatro de Fernando Arrabal y demás así de tal. Yo creo que no, yo creo que no. Y eso que en determinado momento Arrabal también nos influyó mucho. Pues igual, si lo pienso, algo se filtra, ¿no? Algo se filtra. El teatro pánico tiene más que ver con el teatro de la crueldad, también el teatro de Ardó, en el que tratas de dejar al espectador absolutamente aterrorizado y subchugado y impresionado de tal. Pues en algún caso, en alguna escena, en algún momento, algo de eso puede ocurrir en nuestro teatro. En el Triángulo Azul podía ocurrir algo así, ¿no? Había un momento en el que uno de los personajes españoles tenía un sueño y soñaba que uno de los dirigentes nazis, un médico nazi, le clavaba una inyección letal en el corazón, como hacían, como hacían. Y entonces salían un montón de personajes llenos con unas máscaras terribles, con unos sonidos de cadenas y demás. Era una mezcla de un mundo folclórico español mezclado con el nazismo, que lo vivía como una verdadera pesadilla. Además, éramos toda la compañía envolviéndole. Y luego se cortaba en sí. Ese momento sí era un poco un momento que yo siempre pensé que era influencia del teatro de la crueldad. Y luego del teatro pánico, pánico que trata de subyugar al espectador, sobre todo con Fernando Navález y tal. Bueno, pues algo se nos ha centrado. Al final, todo lo que decís tiene mucho sentido. Porque además, a veces a uno le pasan cosas que no las controla. Es decir, uno hace cosas y no ha estudiado de dónde le vienen. Hombre, lo de Brecht es clarísimo, ¿no? Pero a veces pasan más cosas en lo que haces que no sabes por qué te llegan, ni por dónde y tal. Y si las reflexionas o alguien te hace reflexionar sobre ellas, dices, pues mira, ojalá que no lo haya pensado. Entonces, en algún momento sí. Lo que pasa es que Artur y Brecht sí que serían muy contrapuestos. Porque Brecht pretende la reflexión y la razón y tal frente a un Artur que es la sin razón. Un poco por simplificar. No está mal mezclarlo, sí. No está mal mezclarlo. Como hizo Peter Weiss en el asesinato de Jean-Paul Marat, el Sade. Que lo mezcla todo. Mezclar la crueldad, mezclar la reflexión política, mezclar la verdad del tatuista en Islasquiano. Eso, por eso es una de las grandes obras del siglo XX. Es que me ha llamado mucho la atención es por qué algunos personajes femeninos, por ejemplo, en Atreabilis, lo interpretan los hombres. Pero eso no es una obligación. Eso no es una obligación. El texto está escrito y lo ha hecho Alberto Velasco con cuatro actrices. Y está girando, de hecho, todavía. Ahora estos años. Nosotros ya hace mucho que no lo hacemos. Y el texto está ahí para siempre y nos perdurará, nos va a sobrevivir, supongo, y lo podrán hacer cuatro mujeres cuando quieran. Lo que pasa es que nosotros es que surgió casi por una broma. Patiño, uno de los actores que hacía la función, le dijo a Laila, un día, Laila, escribenos una historia así, donde salgamos limpios, impecables, con un whisky, y nos sentemos. Una comedia así, de alta, alta comedia y tal. Escribió una alta comedia. Y escribió Atreabilis. Esa es la historia de estas mujeres, es perpéntica absolutamente. ¿Qué tal, no? Vamos a hacer esto, pero lo vais a hacer vosotros. Y tiramos para adelante con eso. También es verdad que el resultado, aquella función Atreabilis fue una de las cosas más bonitas que hemos hecho, porque ha sido yo creo que la función más exitosa, una de las más exitosas que hemos tenido. Es verdad que si éramos conscientes ya cuando pusimos en serio a hacerlo, que nuestra textura de las manos, nuestra cara, las voces masculinas y tal, por mucho que luego intentamos crear y componer a esas ancianas, era una textura muy interesante, muy interesante desde el punto de vista del resultado estético, porque era muy esperpéntico, éramos muy grotescas. Éramos unas ancianas muy grotescas, muy grandotas, con las manazas que tengo yo, no sé, mi cara y tal, bueno, ahora estoy mucho más mayor que antes, pero da igual. Entonces, el resultado era muy grotesco y era lo que la isla buscaba, un esperpento absoluto en esas cuatro ancianas. Entonces, el resultado fue formidable, pero esto fue una decisión nuestra, porque a nosotros nos divertía, a nosotros como compañía, nos divirtió mucho tomar esa, hacer esa decisión. Cuatro actores íbamos a hacer de las cuatro mujeres, pero esto está ahí para siempre y eso no es una obligación. Jean Genet, en las criadas, sugiere, él sugiere, como autor en la primera apotación inicial, él sugiere, no sé si sería la palabra esa, suferencia, que las tres mujeres, las dos criadas y la señora, sean interpretadas por hombres, porque va a tener mucho más fuerza, va a tener mucho más fuerza distinta. Eso decía Jean Genet con las criadas, pero luego las criadas lo ha hecho Nuria Schwer, lo han hecho actrices, naturalmente, no obliga, no obliga. Y en el caso de Atraviles fue una cosa nuestra, pero se hará como se tendrá que hacer, con mujeres, además sería muy bonito hacerlo con mujeres ancianas, con actrices de... Muy bonito, muy bonito. Es que también me llamó la curiosidad porque en Santa Perpetua también es un hombre. Vale, es verdad, es verdad. Ahí ya, pues es un poco por lo mismo, pero ahí también hay una razón. Santa Perpetua también luego lo podrá hacer quien quiera, pero nosotros hemos trabajado mucho la feminidad desde el cuerpo del hombre, desde el cuerpo masculino. Bueno, y es una decisión que también toma Laila como directora y como creadora. En este caso, Marcos León hacía de perpetua porque el personaje está basado en una persona que él conoció. Era una mujer, además en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, una mujer que estaba, que tuvo un, creo que fue por un revés amoroso de su juventud y se quedó encamada para siempre. Y desde la cama sabía todo lo que ocurría en el pueblo. Tenía unos hermanos, por lo visto, que iban y venían y no sé qué. Y lo sabía todo. Y mucha gente iba a hablar con ella para consejos y tal, porque tenía como una especie de poder absoluto desde la cama. Entonces, este compañero nuestro, Marcos, la conoció y Laila se basó en ese personaje, en eso que le contó, para crear el personaje. Y luego lo convirtió en lo que le convirtió, en lo que tú conoces como Perpetua. Hacía como nadie las ancianas, se imitaba y tal. Entonces, es que no había mejor opción que lo hiciera Marcos. Y, de hecho, el trabajo que hacía era memorable, absolutamente memorable, pero para todo el mundo. Para todo el mundo. Ahora bien, el texto escrito está ahí, no lo tiene por qué interpretar un actor. Es que si no lo interpreta Marcos, no va a funcionar. Son cosas nuestras. Son cosas nuestras de la compañía que no obligan, evidentemente. Está escrito. ¿Cómo no va a poder hacer Perpetua una mujer? Hacer hombres de mujeres y mujeres de hombre también. Es muy interesante porque, según nos vas contando, se va viendo cómo, nos has contado antes, vuestras propias vivencias las metéis en vuestro teatro y, claro, eso lo hace completamente original. Y tratáis temas que a lo mejor ya se han tratado muchas veces, pero lo pasáis a que sea completamente vuestro. Algunos elementos se filtran, como este, por ejemplo. Por ejemplo, afortunadamente no hemos tenido ningún pariente que haya muerto en un campo de concentración. Pues en el Triángulo Azul no se nos filtraba nada. Bueno, y tus reflexiones y tal, sí, pero afortunadamente no. Pero cuando hay elementos vitales que están ahí, la y la y la yo procedemos de familias muy humildes que lo han pasado muy mal. Estoy hablando de nuestros padres también, de los míos, pero de nuestros abuelos sobre todo. Y de nuestros bisabuelos, que lo que sabemos son historias muy duras y muy difíciles. Entonces, ese tipo de cosas se filtran en nuestro teatro, ¿cómo no? Y lo dejamos pasar, lo dejamos pasar porque, de alguna manera, también les estamos haciendo un homenaje a eso. Tampoco tenemos un familiar que haya muerto en el RIF. Pero sí hemos conocido, si no, lo hubiéramos, haya muerto o haya ido al RIF y hubiera padecido lo que vosotros habéis visto en el espectáculo. Aunque hemos oído de gente cercana, que sí, ¿no? Pero que cuando lo tenemos, sí, sí dejamos que pase. Que pase para nuestro teatro, claro que sí. Queríamos preguntarte, o sea, como algún cotillo, aparte de saber si os puedes comentar algunos nuevos proyectos que tengáis en mente, si nos gustaría comentarlo con nosotras. Pues mira, lo próximo que va a hacer mi Comic Con, así como tal, como nosotros, como la compañía, va a ser un espectáculo con un texto que había escrito y lo voy a dirigir yo, y estará Carlos, estará Carlos Jiménez Alfaro. Pero, como lo sabe, se lo podéis comentar, ¿no? Porque no, si no lo supiera, vamos, en principio va a estar él, ¿no? Esto es para el otoño. Y vamos a hacer una historia en la que vamos a hablar de todo lo que estamos hablando ahora también, ¿no? Es una víctima de la guerra civil y de ETA, una víctima de la represión franquista y de ETA, de ambas violencias, digamos, ¿no? Es una mujer mayor. Y Carlos haría el asesino de ETA arrepentido que se encuentra con los ojos de esta mujer, ¿no? En un encuentro así para hablar y tal. Ah, sí. Hay una... Sí, la película está nueva de... Ma Isabel, Ma Isabel, la película de Ciar Boyain, efectivamente, con Blanca Portillo y... Sí, sí, sí. Efectivamente, son esos encuentros, ¿no? Lo que pasa es que aquí además está la represión franquista. Me parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la más Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea Perdona que no te crea Gracias.